de Centroamérica y tiene fronteras con Guatemala y México, pero eso no es necesariamente lo convierte en parte de América Latina. Fue el último país de las Américas en alcanzar su independencia en 1981, pero oficialmente la Reina Isabel II del Reino Unido se mantiene como soberana al igual que otros territorios en el Caribe. Es Belice uno de los países más pequeños del continente, de los menos poblados del mundo y también uno de los más desconocidos, incluso para sus vecinos. Originalmente fue territorio, el territorio fue ocupado por la civilización maya que construyó decenas de centros ceremoniales, algunos miles de años después permanecen sin explorar y aunque en 1524 los españoles llegaron a la zona, al no encontrar oro ni plata su principal objetivo en el continente no se preocuparon por colonizarlo, aunque lo dejaron bajo el régimen de la Capitanía General en Guatemala. Dato número 1. Belice tiene reina. Hasta 1973 el territorio de lo que hoy es Belice fue conocido como Honduras Británica, el nombre que tuvo durante el tiempo que fue colonia del Reino Unido. Ese año se concretó el autogobierno concedido por Londres como parte del proceso de independencia que se concretó el 21 de septiembre de 1981. Sin embargo, el país mantuvo un sistema político distinto al del resto de las naciones del continente. El gobernador es designado por la reina y permanece en el cargo mientras conserve su confianza. Sin embargo, la administración del país es tarea del primer ministro, su gabinete y el sistema de alcaldes. Dato número 2. Guatemala quiere un pedazo. Guatemala reclama la parte del territorio de Belice le pertenece. Y como parte de la nieja disputa que se encuentran entre la Corte Internacional de Justicia de Laia, el gobierno del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, recientemente envió a miles de soldados a la frontera. La disputa se remonta a un tratado firmado en 1859, mediante el cual Guatemala cedió a Reino Unido el área ubicada entre los ríos Sibón y Sarstún, a cambio de una conversación que no se pagó. Y por eso Guatemala solamente reconoció al estado de Belice en 1992, 11 años después de que éste estuviera logrado su independencia de los británicos y haciendo salvedad que entre ambos existe un diferente territorio. Dato número 3. Es un país con tres idiomas, pero la lengua oficial en el país es el inglés, como corresponde en el pasado colonial con Reino Unido. En Belice se hablan por lo menos tres idiomas, que vendría siendo inglés, español y algo que se viene llamando creole. El creole vendría siendo una lengua que proviene de los esclavos africanos que llegaron con los piratas y los primeros colones ingleses. Mi tía me tiene dicho que es más como un inglés criollo, porque no es algo que, no es como el inglés de Estados Unidos o de Canadá o de Inglaterra. Es una mezcla diferente. La gastronomía beliceña es una experiencia, ya que esto se debe a sus múltiples influencias de su cocina, ya que tiene cosas mexicanas, carifeñas, británicas, estadounidenses y por supuesto maya. En la mayoría de sus platillos, lo predominante de sus platos, como ya lo verán, vendrían siendo el arroz, las alubias y muchas clases de carne como el ternero, pollo, cerdo y pez. Uno de sus platillos típicos vendrían siendo la sopa de pollo, pero no es cualquier sopa de pollo, sino de que los sabores saltan al paladar contando una historia del lugar. Primero, sentimos la leche de coco, clara, influencia caribeña, su textura casi acaricia al paladar. Segundo, tenemos una fuerte presencia de pimientos rojos, influencia que claramente mexicana. Pimientos rojos y leche de coco, esta mezcla solo se pudo nacer en belice y fatinada creación para satisfacer paladares exigentes. Otro de sus platillos podría ser lo que vendría siendo algo llamado bundiga. La bundiga te encantará, ya que tiene banana, pescado y coco, que te harán sentir en el centro del caribe y de su historia. Lo cierto es que esta comida es originaria del grupo mestizo llamado garifunas y fue heredada por estos beliceños. Ya te dijimos los ingredientes básicos, sin embargo, la sazón de esto es muy importante, pues sin esta no se consiente el paladar. Otro también de sus platillos principales vendrían siendo los tamales. Claro, la comida maya no podía faltar. Los tamales, típicos en belice, en Guatemala y en México, que vendría siendo una soya maya, son la herencia culinaria que han dejado y que mantienen vivos los pueblos originarios de América. Este platillo consiste en guiso de pollo, cebolla, cilantro y el tradicional achiote. Todo esto se vuelve masa que se coloca dentro de hojas de plátano para ser doblemente cocinado y calentado. Esto le da un sabor especial que solo tienen los tamales. También están lo que vienen siendo los panades. Si eres de Latinoamérica o has visitado la zona, entenderás y decimos que las panades beliceñas son empanadas propias de este país centroamérico. Pues sí, se trata de una masa hecha con harina de maíz y ocasionalmente de trigo, que envuelve una deliciosa mezcla de guiso de pescado, tilapia, red snarper o cualquier pescado blanco o de frijoles. Estas empanadas se vuelven a servir con cebolla picada y sazonada con limón y chile sobre ellas. Y por último, pero no menos importante, vendría siendo lo que es arroz con frijoles o mejor conocido como Raisin Beans. Su manera peculiar de preparar este platillo es que cuando vas a hacer el arroz con el frijol viene, lleva también lo que es aceite de coco. También se acompaña con un aderezo que vendría siendo acompañado de una, sí, de un rico pollito que solo ellos saben, tienen una manera peculiar de preparar el pollo, ya que cuando lo estás comiendo sientes como se derrite en tu boca. Y tiene un sabor que no se puede describir, pero es totalmente diferente a cualquier otro pollo que preparan en cualquier otro lugar. El Raisin Beans es un platillo muy común. Ese es casi de su consumo diario, es algo que todos te conocen y te lo preparan porque se prepara con leche de coco. La mayoría de sus comidas lleva ese ingrediente. El Raisin Beans es un platillo muy común. El Raisin Beans es un platillo muy común. Gracias. 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 Gracias.